bueno me bueno me he tomado la necesidad de venir a buscar al culebrero ustedes saben que yo no hay mucho para andar buscando personajes que otro graban pero ahorita la necesidad porque hay un solo desmoyote hay un solo relajo y solo vergueo que dicen que aquí que allá yo quiero que culebrero me sea realista y me diga es cierto no es cierto culebrero que usted fue el actor principal para ir a sacar el choque a mauda pero como fue el rollo como se dio eso de dónde conoce usted a mauda pues no ella vino aquí a buscarme cómo vino aquí a buscarme cómo le dijo mauda para que le hiciera ese trabajo había un pichingo diabólico como dijo ella ajá el pichingo diabólico le digo yo está en la mera esquina principal de la casa le dije a mano izquierda ajá ahí está el pichingo si usted consigue en mí se lo saco culebrero pero acércate un poquito más que te vayas para acá con él bueno como siempre les he dicho hoy queremos saber venga para acá miren vamos a cerrar este tema aquí con culebrero yo no sabía que el culebra era completo que era chamán que era brujo pero dicen que él fue el hombre intelectual donde él le sacó el choque como fue el asunto culero explicarlo un poco para que mire más para que toda la gente de esa casa dejaran la casa botada pues para que quedara de guarida de locos allí de robos marihuaneros que quedara la casa como para drogos allí porque se ha abandonado pero poquito perdón que me meto yo pero yo fui a ungir la casa que vamos en la casa y también ella sintió tranquilidad que le parece usted eso de ungir la casa y de orar por la casa sí estuvo bueno eso o sea no pero volviendo al tema ya que cristian habló culebrero a mí me contaron y luego le voy a realizar porque yo no soy doble cara a mí me dijeron que usted lleva una cajita escúcheme 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 que te haga una cajita en un saco de arroz y que elige usted bueno le voy a caer el pichingo pero si nadie va a ver aquí sólo yo y bien que usted sacó la muñeca pero ni sucia sino que era una muñeca de su vida dice es cierto eso y usted no dijo que nadie mira ahora dijo que dije que no podía trabajar cómo fue el asunto cuéntenos un poco yo no llevaba nada hermano yo sólo voy así como camino sin nada yo le dije a ella mire yo no puedo trabajar estando usted mirándome porque yo no me trabaja en los espíritus con diabólicos de la casa de la casa al lado izquierdo ahí estaba metida era un pichinguito mano diabólico como así choque como choque cuando lo saqué miren en esta mano aquí tenía un clavo así para arriba en cada mano y usted que sintió cuando yo ese peluche todo el cuerpo todo el cuerpo era cosa mala entonces no fue no fue show ni fue que lo buscaron y que usted llevaba la muñeca para enterrarla pero yo he sabido que usted bueno con las culebras pero que era de buscar muñecos no sabía que usted era completo para andar buscando choque dónde aprendió usted eso no yo aprendí con un señor que era de allá de ajá y es cierto que la tía mauda usted le pagó mil pesos por ese trabajo 500 lempiras le dio por 500 lempiras culebrero arriesgó su vida de sacar a choque no tuvo miedo que los demonios le metieran a él no no yo iba protegido ya iba curado ah pero mire yo he curado con agua bendita con ruda con un montón de cosas con ajo iban todo yo curado para que no me jodiera ese animal culebrero o sea que usted acepta que le dijo a mauda que nadie tenía que ver solo usted solo yo porque nadie puede ver que cuando hay el pichingo porque no pueden tomar fotos ni grabar no me trabaja el espíritu como que no trabaja el espíritu no me trabaja el espíritu porque en ese medio yo estoy trabajando clamando a la santa muerte entonces ahí la santa muerte la santa muerte a mi me ayuda para que haya el pichingo así como hice allí mire si yo no clamo a la santa muerte entonces no hayo nada que usó para sacar el pichingo pala machete que quiero mire una piocha una pala empecé dándole así compa y luego y así sonaba ya hueco así mire ah ya está mire otro dos pinchazos mire mire la piocha se fue toda para que ahí estaba el pichingo ya se lo veía por ahí una vuelta que le habían metido ya en bolsa estaba ya lo saque así del pelo ya lo que dije que no se le miraba a la cara tenía todo arremendado aquí todo el pelo lo tenía amarrado en la cara ese pichingo de abuelito sí allá mano en un lugar de la lempira por donde vive un señor de unas carreta allá le fui a sacar otro pichingo a una señora que ya estaba loco o sea que usted esos trabajos siempre lo ha hecho sí pero es que yo no cobro por eso yo no gano nada porque no me las cobro a la gente sí es que la gente está pobre igual a mí si yo les cobro no me paguen y tía mauda usted lo buscó quien iría a mauda o le dio esa fama que usted sacaba pichingos en este lado ajá y es cierto que Orbelina no quiso que usted le sacara porque donde ella también hay otro pichingo hay otro pichingo pero en eso ella le dijo a un viejito que suena y ese viejito descontroló todo hasta comida ¿cómo descontroló todo? se puso a decir cosas y yo no sabía nada aquel si podía aquel era un brujo internacional y él no sabía ¿usted sí es? y yo sí es un chamán usted sí yo sí así como mi amigo Cristian que no consigue mujer usted puede hacerle un hechizo para que consiga mujer ¿cuántos hijos tiene ella? no me estoy hablando de una niña una niña no es mucho el marido se lo mataron se lo mataron allá en Orlando está fácil la cosa allí yo a esa mujer mañana se la entrego a usted ¿en serio? venga tres de la mañana aquí venga tres de la mañana ¿me cumple ese deseo? mañana que ella llegue aquí vengase como a esta hora mañana se la entrego ¿cómo? yo la entrego mañana ¿de veras? ¿no está bromeando? mi casa es chiquita para tener like que la lleve este hombre que la lleve este hombre bueno, volviendo al tema entonces aclaramos algo que la gente me está echando la culpa a mí que yo lo busque a usted para hacer un chollo primera vez que lo miro usted y platicamos primera vez es cierto y vine por la necesidad como le dije en el video porque quiero saber si es cierto porque Mauda dice que es mentira que no es culebrero brisola dice que es culebrero otro es culebrero yo quiero que usted me diga ¿fue usted o no fue usted? no, yo fui hermano ¿usted sabe de quien estoy hablando? sí, sí ¿Mauda? sí, sí, sí ¿dónde vive ella? me vive allá hermano la hija vive por el estado ah, es cierto yo le hice ese trabajo a ella ¿le dijo ese trabajo? yo le hice el trabajo yo le dije a ella mire le voy a hacer ese trabajo ahí me da lo que usted tenga voluntad si le saco mi pichingo de ahí le está se lo saqué se lo vine a quemar a ese cruce junto con ella a ver no andan las vueltas el pichingo ahí estremelo pero porque el pichingo lo que a mí no me ubica es que el pichingo dicen que la cabeza o sea la el pelo del pichingo salió intacto no tenía tierra todo lleno de color amarillo de tierra amarilla estaba viejo estaba metido todo aquí mire dicen que esa muñeca era la de su hija no que usted la llevaba en una en un saquito de ropa y fíjate que los color amarillo me habla de algo casi mente de grosería es un chisme que le han dado porque yo no de grosería hay tella de testigo hay tella de testigo que iba conmigo yo no llevo nada ah pero si nosotros hubiéramos estado yo y cristian nosotros teníamos que ver que usted lo sacara no lo hubiera dejado de hacer eso que lo miráramos si si lo hubiera dejado y porque a Mauda no la dejó que mirara que grabara no porque mire ella la venía a la casa no tenía que estar ahí yo la llamé si la llamé va que la llamé venga Mauda le digo ahorita está el animal aquí mire ya lo hallé le digo ella miró bien mire cuando lo voy a sacar le digo ahí mire le saqué el pichingo para afuera con la fiocha y la pala mire no le digo revíselo bien lo único que ella se aburrió buscándole la cara de no hallársela la tenía cero hasta la de afileres y que significa que significa ese pichingo nombre ese pichingo maldito significa solo desgracia desgracia solo plaito borrachera un solo cagadano toda la gente en la casa la película como tú vayale en esa manera es porque se viene toda la gente en la casa la gente solo pasa bola peleando discutiendo un solo cagadano mire ahorita la señora vino aquí vino otra vez o sea que la tía frecuente frecuentemente viene a visitarlo me dijo ella que se sentía bien me siento bien en casa me siento mi cuerpo me dijo bien me siento ahora y no es pecado visitar brujos uno y chamanes no es que yo brujo brujo uno pues le entiendo a todas las cosas mañana mañana viene una mañana o sea que este hombre lo ha conocido este hombre lo ha conocido este hombre lo ha conocido no lo ha conocido no señores este es bombajo este es bombajo mire aquí ya le van a conseguir calzones perdón lo que pasa culebrero y yo como sirvo a dios yendo a la iglesia predico en los buses en la iglesia no quiero mal testimonio para para mí no lleva a la iglesia también lo que podemos hacer es que yo venga a visitarla aquí yendo a la iglesia la amiga esa venga a visitarla aquí como un novio como un amigo y se hace un tiempo como de un año de novia y se casa una de ahí si ella ha casado me la llevo yo lo dejo a usted que haga lo que quiera hacer señores ok estamos con el hombre yo lo dejo que ustedes ven aquí este hombre fue el intelectual el actor principal para sacar el choque el muñeco a Mauda ustedes juzgarán si es verdad o es mentira fue choque ya la tengo curada la doña ayer vino a decirme aquí verdad como me siento curada en otro video yo hablo con él si en otro video hablará Cristian con culebrero entonces culebrero usted lo hizo yo lo hice usted fue el que sacó el choque yo lo hice a las 7 de la noche a las 7 de la noche a las 7 de la noche cuanto tiempo le costó ayer a choque no hombre sino mas media hora compa se le iban a escarbar ahí en ese plexo y cuando mire yo veía hueco para dentro y dije aquí como que hay un cajón pum pum cuando acorde la piocha mano blum y ya oí que aquella cosa se chundió venga para acá mamita le digo ya ya su cosa aquí aquí está metido venga 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 ahí nomás se la saqué se asustó la dueña mire ese animal tenía clavos metidos aquí en la palma en la mano y la estaba así mire ve con las dos manos así con los clavos así mirando aquí pero mire con palata tenía toda amarrada con pelas crujaditos del dinero es una chica 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 y está cerca el vecino y usted más o menos analiza las cosas sí eso no se dice en cámara no es que si es privadamente bueno miren ustedes querían saber venimos a grabar a Culebrero porque este video era necesario Culebrero nunca había platicado con Culebrero primera vez que platicamos face to face frente a frente pero mire Culebrero quiero dar mi versión de lo que ha pasado Culebrero dice que el pichingo si lo saco saludos a todos con el gran chamán el Culebrero alias el hombre que le saco el choqui a Mauda